Nos encontramos aquí en el municipio de Chucandi, de la nueva elevación a municipio en el acto cívico. Agradecemos también la presencia a las autoridades educativas encargadas del orden y comisionados del orden, para los cuales pido un fuerte aplauso. Toda festividad requiere un momento de profunda reflexión, de un ejercicio de memoria para reconocernos y de un esfuerzo para replantear una visión a futuro, para diseñar y delinear la ruta que lleve a los ciudadanos de esta tierra a seguir forjando un Chucandiro que ustedes quieren y que necesita Michoacán. Y hoy es un gran día para plantear el reto y seguir construyendo un sentido de comunidad. Ahora tendremos la participación de Jennifer García, alumna del Colegio de Bachilleres, quien nos dará una reseña histórica de la comunidad de Chucandiro, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. Muy buenos días, ciudadano presidente J. Guadalupe García Arroyo, integrantes de Cabildo y personal del H. Ayuntamiento e invitados a este acto cívico. Muy buenos días, instituciones educativas que serán partícipes de este desfile conmemorativo y público en general que nos acompaña. Sean todos ustedes bienvenidos a este 137 aniversario de la elevación del poblado de Chucandiro a municipio. Es para mí un honor dar a conocer esta pequeña reseña histórica de nuestro municipio. Chucandiro, de la voz tarasca Chucandiro, palo o árbol, lugar de arboleras. Está situado en un espacioso valle al poniente de la laguna de Puceo y se encuentra a una elevación de 1.878 metros sobre el nivel del mar. Su superficie es de 140.98 kilómetros cuadrados, representando el 0.23% del total del estado. Su escudo. El escudo del municipio de Chucandiro está encuartelado en cruz, la participación de la más armónica plasticidad heráltica civil. Cuartel primero. En campo de azul representa la justicia, celo, verdad, lealtad, caridad y hermosura, así como la tranquila silueta del hospital que copicó con tanta caridad y celo a todos los del lugar y tanto peregrino que por estas tierras pasó. Cuartel segundo. Se encuentra la figura sencilla y humilde de Don Vasco de Quiroga, fundador del hospital, el padre de los indios que los enseñó a amar a Dios y a ganarse el pan honradamente, dándole a cada quien un oficio. Cuartel tercero. Se encuentra un ídolo de la diosa de la fecundidad, que en varias zonas del contorno todavía se encuentra por la riqueza arqueológica del lugar y al paso del tiempo simbolizado por el reloj de sol. Cuartel cuarto. En azul y sinople color que denota amistad, esperanza y generosidad, figura la lente bosquecillo donde se acomoda Chucandiro y los baños que son las mejores termas de la Nueva España. ¡Gracias!